Estamos de regreso, le agradecemos que usted nos siga sintonizando y a propósito de la pregunta del día, ¿qué medidas usted está tomando para hacer frente a las altas temperaturas que se registran en Jalisco? Y también a propósito del especial de mi compañero Juan Pablo Toledo que le presentamos a lo largo de esta semana respecto a las Islas de Calor, pues vamos a ofrecerle ahora una entrevista con una de las especialistas más destacadas en la materia. Está con nosotros y mucho agradecemos que así sea la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora de la Universidad de Guadalajara, pues para ampliar este tema, doctora, es insoportable el calor que tenemos, pero pues la culpa es nuestra, hemos llenado de concreto las ciudades y bueno, ¿qué nos dice de estos orígenes de las famosas Islas de Calor y cómo podríamos revertir sus efectos? Bienvenida, qué gusto. Gracias, gracias Celia. Bueno, sí, efectivamente hemos estado hablando mucho sobre el cambio climático, ¿verdad? Como una de las principales amenazas de la humanidad hoy en día, así reconocida por la ONU y por casi todos los organismos internacionales serios a nivel mundial. Y de igual manera la academia ha hecho estudios relevantes en torno, me parece a mí, a tres aspectos fundamentales que están relacionados con el cambio climático. Uno, que es el cambio climático por se, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Todos han llegado al consenso de que son originados por la actividad antropogénica. Ya no son como consecuencia de los cambios que la naturaleza va experimentando a lo largo de su evolución. En este contexto y de preocupación surge un tema que hoy en día está como en el centro de las discusiones de casi todas las cumbres que se están realizando hoy en día, como la de biodiversidad o la de cambio climático que será en los próximos meses, etcétera, que es que el tema de las ciudades, o sea, el tema de las ciudades que todo mundo no había como tomado muy en serio y dejamos que permear un modelo muy semejante al de la Ciudad de México, casi a nivel de México y en otros países. Y entonces, ¿qué fue lo que estuvimos originando? Con incentivos, ¿no? Con concentrar los servicios de educación, salud, etcétera, en determinadas áreas y de fuentes de trabajo. Y se crearon las megalópolis. Y nosotros aquí en Guadalajara, pues creamos, pues obviamente la tercera, afortunadamente ya somos la tercera, no la segunda, ya nos ganó Nuevo León, ¿verdad? Este metrópoli del país. Y eso, ¿qué significa? Al igual que en Monterrey, estamos como por nueve municipios formados que están, formamos todo un, una plancha, ¿no? De concreto que ya no distingue dónde empieza Trajomulco, Guadalajara, Traquepaque, Zapopan, etcétera. Pero, pues ese fue el modelo de expansión urbana que estuvimos como alentando a través de muchos incentivos. Y esto, ¿qué ocasionó? Pues que fuéramos perdiendo áreas verdes, que fuéramos ganándole a los bosques, a las áreas dedicadas a la agricultura, a áreas dedicadas a ganadería, etcétera, en esta expansión urbana. Y ahora, hoy en día, tenemos planchas de concreto totalmente sin árboles, porque le priorizamos todas las violidades, las carreteras, etcétera. Y las pocas áreas verdes que quedan dentro de las ciudades, Guadalajara, el área metropolitana, afortunadamente tenemos Colomos, el Centinela, la Barranca, el Bosque de la Primavera, ¿no? El Diente, Nisticuil, San Esteban. O sea, todas estas áreas que ahorita deberían de ser ya áreas casi, casi sagradas. Intocables. Intocables, así es. Como dicen nuestros abuelos indígenas, sagradas, esas ya no se tocan. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos queda para potenciar el ciclo de la vida. El agua, un aire limpio, la recreación, todos los servicios ecosistémicos que la ciudad o estos ecosistemas naturales nos prueben. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué estas temperaturas? Pues por toda la deforestación que hemos llevado a cabo privilegiando ovea urbana o vasos reguladores, como en el caso del DEAN, que no dan resultados porque se sigue inundando la gente. Cada vez las lluvias son más fuertes y más torrenciales en poco tiempo. Entonces, yo creo que ahí debemos de repensar el modelo, sobre todo en ciudad, porque también debemos de pensar, como decimos ahora en las reuniones, la capacidad de carga que tienen todas estas sedes. ¿Cuántos recursos tenemos que puedan seguir sustentando mayor crecimiento? Y si no lo tenemos, pues se vemos de parado. Y no abrir y seguir expandiendo el área urbana hacia los bosques, porque es justo lo que pasa. Es mejor empezar a hacer desarrollos, pero verticales, en todo caso, ¿no? Finalmente. Y que tengas un entorno completamente lleno de vegetación y de todo esto, porque a final de cuentas, pues todo lo que se convierte en cemento, pues simple y sencillamente es estar matando la naturaleza. Sí, 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 se impermeabiliza, ¿no? Y aún en esos desarrollos verticales, Miguel Ángel, deberíamos de tomar en cuenta cuánta agua tenemos para sustentar más gente, porque en esos espacios antes vivían familias, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en Providencia, Monrastro, eso donde hay, ahí vivía una familia. Y ahora viven 40. Y ahora viven 40. ¿Cuánta agua tienen ahí que pueda soportar todo el abasto para esta gente? Ese es el problema que tiene también ahorita Nuevo León, con todo su desarrollo, el área metropolitana que están llevando. Vean la contradicción con Tesla, por ejemplo, que pretende imponerse en un área muy valiosa ambientalmente, donde está el Cerro Cumbres de Monterrey, que es su parque más importante proveedor de agua para todo el área metropolitana que está en Santa Catarina. Y está otra área natural protegida, el Arroyo del Obispo, y ahí va Tesla. Claro. Doctora, como especie nos estamos dando un balazo en el pie, por decirlo de algún modo coloquial, porque seguimos mochándole pedacitos a estas zonas que tendrían que ser intocables. ¿Qué ya para cerrar con contundencia, qué tendríamos que dejar de hacer y qué podemos empezar a hacer distinto para mejorarnos la calidad de vida? Miren, el área metropolitana, no sé los que no lo hayan visto, pero tiene un plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial que a mí me parece muy acertado. O sea, no todo lo que hace el IMEPLAN está mal. No, tiene un plan muy robusto y que reconoce muy bien toda esta problemática que estamos narrando y viviendo. Entonces, a mí me parece que deberíamos de repensar mucho a través de los planes y de políticas, sobre todo de desarrollo, los municipios que tienen a dónde crecer, que empiecen a revisar y a identificar bien esas áreas valiosas que permiten que haya vida en esos entornos. Y nosotros como ciudadanos ahorita sí están muy atentos a no exponernos mucho en horas picos de sol, de 11 a 4 de la tarde, ¿verdad? Porque pues están los golpes de calor y esto son trastornos fuertes que alteran nuestro organismo y que pues dañan el corazón, pulmones, riñones, pueden causar la muerte. Entonces, sí podríamos, deberíamos de tener mucho cuidado en estas horas de no exponernos, tener cuidado máximo cuando estamos llegando entre 39 y 40 grados centígrados. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta y tratarnos muy bien siempre y todo y hacer un llamado a las autoridades. El crecimiento no es infinito, el crecimiento depende de los recursos naturales que hay en un territorio. Así es. Miguel. Pues mucho agradecemos todo este planteamiento que seguramente pues todas las personas que amablemente nos están escuchando, pues están recibiendo todo un concepto, porque a final de cuentas esto es un todo para todos. Sí. A final de cuentas. Sí. Nada de que porque yo tengo ya mi alberca por acá y tengo mi… No, no. A todos nos toca. Así es. El calor nos llega a todos, aunque claro, hay desigualdades que se acentúan mucho más con esto.